Si un domingo hablamos de pasear, le pregunté su nombre y muchas cosas más El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé, porque al otro domingo de nuevo le encontré Así comienza nuestro amor en primavera Cuando la Rosal de Rosal son como Celia Ahora solo me pregunto, quizás me quiera Y no hago más que repetir tu nombre Celia